en ciertas carreteras o ciertos cruces de caminos que haya alguna especie, como decirlo, de altar en honor, en relación de una persona que murió de manera trágica o inesperada en alguna esquina de la ciudad. Ok, digamos que eso es normal dentro de nuestro continente, pero lo que parece solo de una costumbre chilena tiene que ver con este acto de adoración que hay con respecto a alguna de las más de 5.000 animitas que existen en nuestro país. ¿A qué corresponde esto? Donde las personas... Está también el caso del carabinero, no sé si usted lo conoce, General. ¿De cuál de Vera? Del carabinero que aparece y que hace, le quita... Ah, sí, eso es en Banqueo, ¿verdad? Banqueo, mira qué lindo Banqueo. Y que hace control de identidad, les quita el carnet y cuando van a la comisaría se dan cuenta que no está ahí, sino que está en la nimita el carabinero. Claro, y que los van a notificar y se va a dejar ningún carabinero. En el norte también hay otro caso igual, que aparece en una comisaría. Ahí, respecto a eso, bueno, que no es este caso, pero... Una vez yo pregunté una explicación de por qué a gente que no había tenido un pasar bueno en la vida, sino que muy por el contrario había hecho daño, había una nimita. Y aquí nos va, Juan Zalfate nos va a ayudar seguramente. Y me dieron como explicación de que de ese minuto en que él fallece, hay un espacio donde se busca como la redención, exculpar. Por lo tanto, esa alma comienza a operar en sentido inverso, va a decir, comienza a realizar actos de bondad, de bien para poder redimirse. Yo no sé si será en espera de él, paso hacia... Eso es inevitable. En algún momento, hasta lo que entendemos, la canción determina por trasante. ¿Cuánto tiempo más se queda acá? Tiene que ver precisamente con la petición de nosotros. A ver, ¿por qué funcionan, hemos dicho, las oraciones? ¿Por qué, y perdón por mencionarlo, funciona con tanto poder el cuadro de la maldición del niño que llora? Porque todos nosotros hemos depositado una energía. Todos nosotros hemos como puesto, es como cuando uno dice, se abrió una cuenta de servicio público para apoyar tal causa. Nosotros hacemos lo mismo. Con nuestra energía, con nuestro pensamiento, podemos establecer de que existe, obviamente, un aporte de una gran cantidad de personas para que algo tenga un poder positivo o negativo. Ahora, ojo, esto más allá de que la metafísica, uno dice, uy, qué mítico, qué esotérico, esto es así. O sea, me refiero, la física teórica ha contemplado, a través de ecuaciones, que si yo deseo algo, y si un grupo de personas desean en conjunto algo, la probabilidad de que pase algo o no, comienza a virarse a la tendencia de que sí ocurra. O sea, pareciera que uno tiene un poder para cambiar la realidad, entendiendo que siempre hay fuerzas que se oponen a eso y todo lo demás. En el caso del carabinero, en general, ahí hay algo muy importante, y no es el único caso. Así como nosotros tenemos un funcionario de carabinero, que todavía, ya fallecido, sigue entregando, desde su vocación, cuidando a las personas que van a exceso de velocidad, para que, obviamente, te quita la licencia, y que luego te das cuenta que en su animita aparece, porque, claro, él ya está muerto, y uno lo reconoce por la foto, él sigue, de alguna manera, protegiendo a los ciudadanos. También hay un caso muy famoso, donde una familia alemán, en Portugal, le mandó a hacer un monumento a una mujer que murió en una carretera. ¿Por qué le mandó a hacer una familia comunisilvestre, que estaba de vacaciones? Es porque cuando ellos iban a gran velocidad, bajando por una cuesta, casi se estrellan de no ser por una mujer que los para, y cuando ellos frean de golpe, le explica, ojo, de aquí, justo a la vuelta, se viene una curva donde mucha gente ha muerto, lo que es cierto, así que tienen que bajar la velocidad, y ellos lo ven y dicen, ¡Uy, de veras! Aquí, que hasta no hubiera alcanzado a frenar. Y la verdad es que esta chica, en realidad, es una de tantas de las personas que murió ahí. La reconocen, y ellos terminan haciendo un monumento a Portugal, que es en honor a esta mujer, que sigue protegiendo a la persona en el Caribe. Entonces, es increíble, como si estas personas siguen entregando servicios, como la animita, que de alguna manera siguen intercediendo, no se le aparecen a la gente en los sueños, ni mucho menos, pero conceden los favores que la gente va a pedirle. General, ¿y en Carabinero se habla el caso de este carabinero que, valga la redundancia, todavía sigue controlando el tránsito? Sí, se comentaba mucho, es San Vicente de Tapuatagua, se comentaba mucho que, bueno, aparte de aparecer, ¿cierto?, en controles vehiculares nocturnos, donde le exigía la licencia, estaba inserto dentro del personal de Carabinero que esto es así, o sea, prácticamente no se pone... No se pone de duda alguna, y eso lleva a que el resto de la población comience también a pensar lo mismo. Ahora, ¿quién da cuenta finalmente de las famosas plaquitas, estas placas que se colocan? Eso da cuenta de que hay un efecto concreto en las personas que han solicitado ese favor. Oye, pero hay una cosa que no entiendo, o sea, este caso yo no lo había escuchado, no es un mito, o sea, hay gente que ha sido detenida por este carabinero, le quitan la licencia, y después la licencia aparece en la animita. Claro, lo que pasa es que van a buscar, como les cruza un parte, la van a buscar a la comisaría respectiva, y le dicen, no, aquí no está. Qué miedo. Y comienzan a hablar, y ya en la comisaría saben de esto, y le dicen, sabe que, pucha, vaya a la animita que está en tal lugar, capaz que esté ahí. Y van y se encuentran con su licencia entre medio de las flores. Pero eso se deduce como que te están salvando de un posible accidente que hubieras tenido. Es lo que se dice. Sí, hay un testigo, por ejemplo, que dice que una persona, que supuestamente a él le pasó esto, que lo controla un carabinero, y le pide la licencia. Y él, el carabinero, va como a controlar, porque uno siempre... La patente, va la patente, el permiso de circulación, si el vehículo es de las características, y después comienza a esperar que... No había nadie. Y no había nadie. Al final no había nadie, y se fue, y creo que la licencia apareció en el... La animita. La animita. La animita. Imagínate. Y eso fue... Claro, ya sé tú con eso, imagínate. Se puede entender, no sé, desde la mística, no tengo idea, de que ese carabinero murió en trágica situación, y no se dio cuenta que ya estaba en otro... Yo tengo entendido que iban a un procedimiento policial, y ahí fue cuando fallecen. Bueno, y obviamente pareciera que continuó, el hacer el bien continúa... Claro, haciendo lo que estaba haciendo en el fondo. Así es. Pero yo creo que tiene que ver con hacer el bien a la otra persona. O sea, por algo te detiene, te saca un par de velocidad, porque quizás si ibas en... Seguías con esa velocidad, quizás un poco más allá ibas a tener un accidente. Probablemente, pero acá lo que llama la atención, y que a mí me parece muy misterioso, que no se da en las otras animitas, y por eso esta llama tanto la atención, es que te quita la licencia. Así lo han dicho los testigos. Claro. Físicamente. Físicamente te la quita, y no hay un testimonio, son varios los testimonios que han ido a la comisaría, y ya, como dice usted, los carabineros de San Vicente de Tahuatau... Ya le dicen, ya estamos claros qué pasa aquí. Ya sabemos cómo era el carabinero, así así... Ah, ok. Tiene que ir a tal parte, hay una animita, y la gente se lo toma como malo. Claro. Como un poco serio. Claro. Y van, y ahí está.